La tercera ronda de negociaciones culminó. Recibimos algunos resultados positivos en términos de la logística de los corredores humanitarios que serán cambiados y recibiremos una asistencia más eficaz para las personas que actualmente están sufriendo la agresión de la Federación de Rusia. En términos de la política clave que incluye el alto al fuego, reconciliación y el fin de las hostilidades, las consultas intensivas continuarán. Hasta la fecha no hay resultados que mejoren significativamente la situación. Sin embargo, enfatizo de nuevo que las consultas continuarán y obtendremos resultados.